En lo que llevamos de año 2023, las matriculaciones de coches nuevos realizadas por las compañías de renting han acumulado cerca de 200.000 unidades. Un volumen de matriculaciones que representa un crecimiento del 26,15% si se compara con los datos obtenidos durante el mismo periodo del año anterior. La incertidumbre reinante en Europa está impulsando a profesionales y particulares a decantarse por el renting frente a la compra tradicional de un coche nuevo. ¿El motivo? Existen muchas dudas sobre qué tipo de vehículo comprar y, sobre todo, qué tipos de restricciones pueden imponerse en las ciudades a corto o medio plazo. Hay varios factores muy importantes para encontrar y aprovechar las mejores ofertas de renting. ¿Renting a corto o a largo plazo? Es una de las primeras preguntas que debes hacerte a la hora de buscar una oferta de renting. Y es básicamente la duración del contrato de renting. En la actualidad es posible encontrar contratos de duración corta, media o larga. Hay una gran flexibilidad en este aspecto. También debemos tener presente que se incluye en la cuota mensual del contrato de renting, una cuota que habitualmente incluye servicios básicos como el mantenimiento, el seguro o la asistencia. En determinados casos puede incluirse la gestión de multas de tráfico o el cambio de neumáticos, pero siempre bajo un límite de kilometraje anual.